Flaca, me lo repetís, dejaría de trabajar con este soplete y llenaría para ti de rosas ese volquete. Dejaría de trabajar con este soplete para llenarte de ver... Para ti, de rosas ese volquete. ¿Qué querés, amor? ¿Qué querés? Tengo hambre. ¿Cómo vas a tener hambre, Pablo, si recién estuviste tomando la merienda? ¿No vas a cocinar? No, yo estoy limpiando la cocina y más tarde voy a cocinar. No, no, no. Pero tengo que ir comido, voy a ir a ensayar, por eso. ¿A dónde vas a ensayar? ¿A qué vas a hacer comido? ¡Voy, Patricia! ¡Sí! ¡No! Yo no te puedo enfermar. Por el amor de Dios. Todo lo que es una pavada, por ese tipo. No creces más, no creces más. A mí me ganas. A mí me ganas y correte la cara. ¿Mirale esto, madre? Es que no tiene respeto. No tengo respeto, no tengo respeto, Pablo. Te quiero la cara, eh. A mí me ganas. ¿Lo dejas bien? Ya, vos mirás, eh. Mira. Me ganas. Me ganas. Me ganas. Me ganas. Un hornero con otro. Y le dice, tengo una adivinanza para hacerte. ¿Qué es rojo y hace mal a los dientes? ¿Qué? Masticar ladrillos. ¡Está bueno! Y el otro hornero. Ese es bueno. Ese estuvo bueno. Estuvo bueno. El otro hornero le dice que es plateado y es malo por el corazón. ¿Qué? Un balazo. Concentración porque vamos a tratar con mucha seriedad un tema muy delicado. ¿Cuál? La masturbación. No, no, no. Y se levanta un pibe del fondo y le dice, perdón, profesor. Los que ya nos ganamos una p***, no podemos ir al recreo porque prefiero hacerme sobar la verga, la compañerita, el curso al lado, antes que escucharlo a ustedes cómo explica cómo es pronto nos cuesta en la mano, vieja yegua de mierda. No, 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 no.